Hablemos de cooperativismo Lo más cercano a esa manera de humanizar la economía De humanizar los fríos negocios Para convertirlos en algo realmente de convivencia, de relación, de crecimiento personal Porque el cooperativismo siempre será definido como el emblema de la solidaridad La amistad, el compañerismo, la igualdad para todos En donde no haya discriminación para unos o para otros El respeto a los valores humanos, el respeto a las creencias La tolerancia, las buenas relaciones humanas, la buena armonía, la buena comprensión La confianza, el encuentro familiar, el apoyarnos los unos a los otros Vinimos a este mundo a entreayudarnos unos a otros No a explotarnos los unos con los otros, no para establecer discriminaciones Una sociedad en donde haya ese respeto, esa igualdad, esa consideración, esa solidaridad Vinimos a crecer en grupo, el crecimiento ya no se da en forma individual El crecimiento se da en grupo, se da en equipo El respeto a las creencias diferentes En donde no importan nuestros conceptos políticos, ideológicos o religiosos Finalmente nos encontramos como seres humanos Las buenas comunicaciones, las buenas relaciones Todo eso se define como el cooperativismo Por lo tanto, lo más extraño al cooperativismo es cuando hay esos fenómenos de concentración de poder Cuando algún grupo pequeño se adueña de la cooperativa Y son los que comienzan a tomar decisiones y los que se empoderan de la cooperativa Y convierten a los demás socios y compañeros simplemente en clientes o en usuarios También es lejano el concepto cooperativo el que haya privilegios para alguno Que haya socios de primera o socios de segunda o socios de tercera Sino que todos estemos en un plano de igualdad Cuando se reconstruyen esos hermosos edificios Y vemos como ingresar a la gerencia o a los consejos de administración de la cooperativa Realmente es una ostentación, una desigualdad Que no va nada con lo que es el cooperativismo Conocemos cooperativas en el Ecuador en donde se mantiene ese ritmo justamente De que los niveles directivos no tengan privilegios No tengan oficinas ostentosas, carros para ellos, etc. De todas maneras, todo tipo de discriminación es mal visto en el sistema cooperativo Cuando las ambiciones personales redundan, terminan en conflictos personales El gran problema crítico de las cooperativas es el tema de la gobernabilidad Que no es más que los conflictos por ambiciones personales De grupos directivos que quieren, justamente porque hay privilegios en los puestos directivos Quieren llegar a esos puestos de cualquier manera, de cualquier forma Para disfrutar de las mieles del poder Nada más ajeno al tema cooperativo que esos modelos discriminatorios O esos modelos concentradores El abuso de poder El abuso de poder que se da lamentablemente Tristemente en muchas cooperativas Los egoísmos, los personalismos Las malas relaciones humanas Las diferencias en las comunicaciones Entre la comunicación fluye Solamente para ciertos niveles Para cierto grupo de personas Por lo tanto, necesitamos mejorar El espíritu cooperativo Aprendiendo de lo que nos enseña la Navidad En todos los grupos En las familias, por ejemplo Encontramos que es notorio Que a veces son más frías las relaciones Los padres tienen que atender sus trabajos Salen en la mañana corriendo Tienen apenas pocos minutos con sus hijos En la noche llegan tarde también Ya sus hijos están dormidos Entonces ese ambiente cálido familiar Se va disminuyendo, se va diluyendo Se va perdiendo esa integración familiar Como que escasea el cariño Como que no se da valor a las cualidades A veces solo se recibe críticas Estamos atentos a criticar las fallas De algún miembro de la familia A destacar sus errores Sus equivocaciones Pero poco tiempo destinamos A hacer reconocimientos positivos En los cuales realmente Demos valor, demos importancia A los valores, al cariño, a la amistad A la solidaridad que tiene que ver Particularmente en el medio cooperativo Como que las personas están cada vez más Intolerantes y se desgastan Dando valor a los defectos Y las equivocaciones Esta época de navidad Tiene que invitarnos A reflexionar sobre el verdadero espíritu cooperativo Que es solidaridad, que es amistad Que es compañerismo Y a reflexionar sobre cómo podemos mejorar Las relaciones Tanto en el hogar Como en el trabajo A veces en el trabajo Estamos también atentos A las fallas de los compañeros Estamos atentos a las equivocaciones Pero no Somos absolutamente egoístas Y absolutamente cortos En dar mensajes positivos Buenos días Efectivamente el Ecuador estaría preparado Ante la caída del precio del barril de petróleo Como lo anunció el presidente de la república En su último enlace sabatino Y así también lo hizo El secretario nacional de planificación y desarrollo Veamos Lo importante es seguir avanzando Hemos avanzado muchísimo Cuando tuvimos buenos precios del petróleo Hoy están descendiendo Seguiremos avanzando compañeros Tal vez menos rápido que antes Sin embargo, dijo el primer mandatario El Ecuador está preparado Ante la caída del precio internacional del petróleo Y ahora que vienen tiempos más difíciles Sabremos enfrentarlo Estamos tomando todas las medidas Estas medidas contingentes Dice el secretario de planificación y desarrollo Sería el revisar los proyectos de inversión Y demos prioridad a los proyectos de inversión De alto componente nacional Que generan empleo Y que de alguna u otra manera Nos permitan No es cierto De paliar Si así lo requeriríamos Insisto Si así lo requeriríamos En el 2015 Este va a ser un año complicado No solamente para el Ecuador Va a ser un año complicado A nivel mundial Por lo que los precios Están siendo constantemente monitoreados Nosotros estamos haciendo Un disciplinario y riguroso Monitoreo de los precios Del crudo A nivel diario Básicamente Esto se encarga Del Ministerio de Finanzas Lo coordinamos mucho Con planificación Pero anunció el primer mandatario Que no existirá Un paquetazo Para las clases populares Y si la cosa se torna crítica Ni que se quede mucho lazo Porque yo no haré paquetazo Para los pobres Como él En el gobierno de Maguat Nosotros Si necesitamos Ajustes o algo Será para los más ricos Será para los banqueros Compañeros Ni que se me cargue mucho Además que esto No afectaría el presupuesto general Para el año 2015 Esperamos que no Estamos tratando de tomar Todas las medidas correctivas ¿No cierto? Y previsivas Para que eso no ocurra así Entonces, según las autoridades Hasta ahora No existiría ningún inconveniente Por la caída del precio Del barril de petróleo Especialmente En la proforma presupuestaria Para el próximo año Siguen las sesiones En la Comisión de los Derechos De los Trabajadores En sociabilización Al proyecto de ley En reconocimiento Del trabajo En el hogar Este día miércoles Comparecieron representantes De organizaciones E instituciones La ministra Coordinadora De Desarrollo Social Cecilia Vaca-Jones Señaló que ya se inició Un estudio Es un estudio Que nos permite Ubicar a las distintas mujeres Y arrancar con este proceso De incorporación De todas las beneficiarias Del bono de desarrollo humano Al sistema De seguridad social La representante de mujeres Por la vida Lourdes Afirma que no están de acuerdo Que un porcentaje Del bono de la dignidad Sea descontado No estamos de acuerdo En la entrega De esos dos dólares Porque eso significa Para la mayor parte De las compañeras Que reciben el bono De desarrollo humano Que quizás puedan No pagar al final Y las compañeras Puedan estar en mora En mora, no Por no tener la posibilidad De pagar esos dos dólares Por otro lado El asambleísta Andrés Paez Según su criterio Se muestra contrario A este proyecto de ley Porque las damas de casa No podrán acceder A un seguro médico Es que no acceden A la prestación médica Que es la más urgente La más apremiante Para las damas de casa Si se golpean Si sufren una dolencia Si les duele la espalda Si algo les sucede Entonces Esto es populismo laboral Priscila Cadena RTU El canal de las noticias Esta es la segunda reunión De ministros y ministras Y altas autoridades Del tema de prevención Y lucha contra la corrupción Es la segunda reunión El objetivo de esta reunión Es en primer lugar Analizar los avances Con respecto a la primera reunión Realizada en noviembre Del 2013 En Bolivia Y de ahí como país anfitrión Nosotros proponemos O estamos proponiendo Dos temas fundamentales Aparte del seguimiento Y el compromiso La ratificación De los acuerdos Uno La creación O la articulación Del grupo Intrarregional De trabajo Que busque Uno Unir Las buenas prácticas En temas de prevención Y lucha contra la corrupción De los países miembros Repartirlas Y socializarlas Y segundo El trabajar y desarrollar En un índice De medición de la transparencia Y la lucha contra la corrupción regional Hablemos de cooperativismo Hablemos de cooperativismo Sol Exequial Programa de cobertura para socios de cooperativas Hay quienes se lanzan al ruedo solos Y cuando sucede lo inesperado Necesitan la ayuda Que solo una mano amiga Lo puede brindar Con experiencia y solidez La Cooperativa Corporación Centro Ofrece de forma rápida El impulso inicial Que tanto necesitas Estamos donde tú estés Siempre Cooperativa Corporación Centro Emprendiendo contigo Desde 1993 Estamos en todo el país Visite nuestra matriz en Quito Más información en nuestra página web www.copcentro.org ORG Entidad controlada Por la superintendencia De economía popular Y solidaria Hablemos de cooperativismo Muy buenos días a todos los cooperativistas Como todas las semanas Hablamos de cooperativismo Para esta semana Hemos invitado a la cooperativa De ahorro y crédito Finan Credit ¿Quién está representada por una mujer? Financiera Se trata de Marta Ainawando Con cual queremos conversar Cómo se siente Al frente de una institución financiera Popular y solidaria A los tiempos que tengo la oportunidad De entrevistar a una mujer gerente Con la cual queremos compartir Estas experiencias Como mujer, como madre Y al frente de una institución financiera Popular y solidaria Que está al servicio de la comunidad Pero para que nos explique más Sobre lo que es la cooperativa Finan Credit ¿Quién más para que nos responda usted? ¿Dónde está ubicada la cooperativa? ¿Cuándo crearon la cooperativa? ¿Y quiénes lo conforman la institución? Buenos días Bueno, primeramente, muy buenos días Y gracias por esta apertura Que nos da en este canal tan importante Bueno, la cooperativa de ahorro y crédito Es su matriz en la ciudad de Ambato Queda entre las calles de Espejo y Juan Benigno Vela También tenemos nuestras agencias En lo que es en Pichincha Cantón Mejía Machachi En La Tacunga y en Santa Rosa Bueno, la cooperativa en sí Fue creada por un grupo de mujeres ¿Ya? Netamente mujeres Netamente mujeres Netamente mujeres ¿Por qué? Porque lo iniciamos Es por el hecho de que algunas mujeres Por falta de un ingreso Por buscar un fuente de trabajo Y por crear beneficios A las compañeras mujeres Que necesitaban tener un ingreso Como obtener un crédito Creamos esta cooperativa Creamos como una caja solidaria ¿Se formaron como caja solidaria? Como caja solidaria Solo mujeres Empezamos a trabajar con 200, 300, hasta 500 dólares Con pagos diarios Semanales, quincenales ¿Por qué? O sea, con créditos pequeños para las mujeres Porque era más fácil ayudar el ingreso económico de ellos Y era más fácil pagar en montos pequeñitos Como ellas manifestaban De que no se sentían el pago del crédito Y también tenían mayor posibilidad Estando en la casa Cumpliendo con el hogar También poner un negocio pequeño Un negocio, un microcrédito pequeño O sea, por ejemplo Nosotros trabajamos netamente con sectores Sectores rurales Por ejemplo Tenemos créditos, microcréditos Para, por ejemplo, artesanía Por ejemplo Ahí entran las compañeras Que bordan nuestras blusas Nuestras vestimentas También tejen Por ejemplo En distintas áreas En Salazaca En Chivuleo En todo lo que es la provincia Y los demás Cantón donde están ¿Hace qué tiempo crearon la cooperativa? Nosotros creamos O sea, ¿cuándo se formaron primero como caja? Nosotros empezamos por el 2009 Ya Y nos legalizamos como cooperativa En noviembre, en julio de 2010 O sea, estuvieron muy poco tiempo Constituimos Sí, pero empezamos Ustedes saben que ya se creó Esta nueva ley Que es la Superintendencia de La Ley de Economía Popular y Solidaria La Ley de Economía Popular y Solidaria Entonces, donde nosotros ya teníamos Que constituirnos con toda la legalidad Y los requerimientos que ellos nos pedían ¿Cuántas mujeres conformaron esta? 10 compañeras mujeres de la provincia de Tungurahua Entre indígenas y mestiz Ya Entonces, bueno Pusimos el nombre de la cooperativa de Eurofinan Credit Porque había un problema, ¿no? En que las otras mujeres indígenas Queríamos poner el nombre como todos El nombre de la cooperativa en Quichua Y las otras compañeras no Solo en Quichua que ya existe, ¿no? Mejor intermediemos Pusimos Finan Lo que es Finan Es Financiamiento y Crédit Significaba Crédit Crédit Y la cooperativa se creó O está abierta también ahora Para hombres, mujeres Ah, ya O cómo le siguieron el proceso ustedes El proceso Porque es interesante esto Saber, porque claro Antes las cajas comunales O los bancos comunales pequeños Eran más creados para mujeres, ¿no? Para tener, criar gallinas O unos puyes O como usted dice Las artesanías Así es Bueno Antes, o sea No era por feminismo, ¿no? Ya Lo que pasa es que en el análisis financiero En los historiales crediticios En los pagos puntuales Hemos analizado de que O sea, no es por Que las mujeres somos más responsables Y los créditos colocados de las compañeras mujeres Eran más, menos riesgos Ya Los pagos eran puntuales Pero no Ahora hemos ido abriendo la apertura a todo Claro, ahora también la ley establece Establece que La equidad o sea, debe ser igual Así es Entonces estamos trabajando Sí, sí, nos ha ido bien Estamos ¿Cómo están en los consejos de administración? ¿También tienen equidad? Eh, eh, eh La representante como presidenta del consejo de administración Es una compañera mujer Ya Como el hecho de que casi la mayoría de nuestros socios Son mujeres, entonces La señora Se llama Rosario ¿Y en los consejos cómo está dividido? Están igual por igual O sea, entre hombres y mujeres Están constituidos ¿No tuvieron dificultad al constituir el consejo? No, porque como le digo, o sea La compañera presidenta fue aceptada por todos Porque casi la mayoría de los representantes eran compañeras ¿Y en el consejo de vigilancia? Está un compañero Ah, ya O sea, ahí también la Ahí la igualdad Convérsenos los inicios de ustedes como cooperativa Porque es importante que esta labor realizada por ustedes Y mantener una cooperativa no es tan fácil, digamos Es medio complicado Expanderse Tener esa solvencia Esa prudencia financiera Y más que todo que los socios crean en la cooperativa ¿Cómo lo realizaron? Bueno, muchas gracias por su pregunta Muy importante, ¿no? Y muy difícil para nosotros Porque sí hemos pasado tantas cosas negativas Pero siempre de esos errores hemos aprendido Bueno, como usted dice Al principio nosotros empezamos con microcreditos Y con un activo pequeño Pero al momento de trabajar También hemos ganado la confianza de nuestros socios, clientes Ahorristas en sus ahorros Inversionistas que nos han confiado sus inversiones, ¿no? Día a día, o sea, como la cooperativa va creciendo Igual los socios van creciendo Sí hemos tenido dificultad Pero gracias al apoyo del gobierno también, ¿no? También tenemos créditos externos con las finanzas populares Con AFIPSE Con AFIPSE También nos ha ayudado Nos abrieron la puerta a lo que es el CFN También trabajamos con créditos externos Que esas platas, esos presupuestos Hemos colocado en créditos, en microcréditos Como le digo Como usted pregunta, dice Sí, sí es difícil Especialmente para una mujer Sí ha sido bastante duro Porque usted sabe que una mujer Tiene que realizar el papel de mujer Madre, esposa Y esto que es de la cooperativa Aún más es mucha responsabilidad Pero ahí le estamos dando Porque creo que tenemos nuestras capacidades Y estamos en nuevo año milenio O sea que con positivismo Con optimismo Con optimismo Y con ayuda de todos los compañeros Del equipo de trabajo Que conformamos la cooperativa de ahorro crédito Finan Crédit Y más que todo con el apoyo de nuestros socios Nuestros aliados Esto es lo importante de los socios ¿Qué servicios no más dan ustedes a los socios? Bueno, aparte de crédito Nosotros tenemos servicios Lo que es pago del bono de desarrollo humano Pago de servicios Transferencias También tenemos el servicio de capacitación Sobre cooperativismo También ahorita estamos trabajando En lo que es la ayuda social Por ejemplo, damos charlas en las comunidades Lo que es en educación A los jóvenes En lo que es la educación sexual A las compañeras madres O sea de cómo prevenir las enfermedades de la mujer Más que todo Ya En eso estamos trabajando Y interesante esta ¿Cómo hacen ustedes este programa de educación cooperativista? Por ejemplo, este programa de Empezamos desde información Al momento de aperturar una cuenta Al cliente Nosotros informamos ¿Qué es el cooperativismo? O sea ¿Cuántos servicios tiene Al aperturar una libreta de ahorros? O sea ¿En qué nos beneficia el ahorro? O sea Ahorita nosotros estamos más trabajando Poniendo énfasis Y la visión es Educar Que los socios tengan una cultura de ahorros Porque eso es lo que falta en nuestra sociedad Eso falta muchísimo En todos los socios Porque nos han cogido solamente Como cooperativa de crédito Créditos, así es Entonces en lo que ahorros está Qué lindo fuera de que todos ahorremos Y que Tuviéramos menos riesgo O sea Hasta para hacer créditos Así es Y en esto En esta otra fase que ustedes hacen Hacia la comunidad ¿Tienen un grupo Ustedes especialmente para dar estas conferencias? O hacen alianzas estratégicas? ¿Cómo lo hacen? Bueno, nosotros Tenemos estrategias Por ejemplo Para el próximo Bueno Hablando ahorita Lo que estamos haciendo Salimos a las Reuniones Donde hacen las En las comunidades De asambleas generales Hemos salido a dar charlas Sobre lo que es cooperativismo Como les dije anteriormente Ahorita lo que estamos trabajando Desde que los socios Y todo en sociedad O sea Aprendan a A generar una cultura de ahorro Eso es lo más importante Eso es lo más importante Ahorita Y en estas charlas Que ustedes me dicen Para prevenir las enfermedades de las mujeres Todo esto Ajá Bueno eso Nosotros tenemos unas alianzas Por ejemplo con el Ministerio de Salud Eso es De educación por ejemplo Con las escuelitas Ustedes llegan a la comunidad Ajá Con las escuelitas Y así Y tenemos para este próximo año Planificado un sinnúmero de estrategias ¿Qué tal al frente de la gerencia? Eh Bueno ¿Cómo le diría? Fácil y un poquito duro Bueno De acuerdo Usted sabe muy bien Todos sabemos que tenemos el órgano de control Que es la superintendencia de economía popular y solidaria Y el órgano de regulación De regulación Que es la junta de De política económica De política económica Entonces Si es un poco Es bueno Porque antes nunca teníamos estos tipos de control Hoy en día También O sea Hay Hay artículos que también O sea No están al acorde a nosotros Ojalá Como nosotros Como la superintendencia También han realizado Eventos Charlas Han realizado Foros En cada zona En donde Nosotros hemos sugerido De que también tienen que analizar O sea Ver la realidad Lo que es el cooperativismo Que no se confundan Con lo que es la banca Porque hay algunos artículos Que se confunden con esos Con esas visiones Lo que es el cooperativismo Como dice Todo O sea Es fácil Porque Toca ir regulando Y siguiendo los lineamientos De los De las nuevas políticas O sea que el control Les pareció muy bueno Está muy bueno El control Sí está muy bueno el control Uno es para ir Ordenadamente Y trabajar Todo con una planificación Lo que antes no hubo Y ahora Sí nos está resultando Y en esto de los créditos vinculados ¿No les afecta a ustedes Que son una comunidad? Sí nos afecta Porque usted sabe Que el cooperativismo La cooperativa Se creó Por el mismo hecho De que antes No podíamos hacer Créditos Por ejemplo En las bancas Por ejemplo Los del Los del sector popular Para entrar a un banco O sea No teníamos esa oportunidad Porque nos pidían Un sinnúmero de requisitos Y por eso Se creó Las cooperativas Nosotros creamos Casi todas las cooperativas Creamos Para hacer los créditos Sí nos ha afectado Pero también Hemos hecho Alianzas Hemos hecho Convenios Entre cooperativas Para que no existan A eso me iba a ir Esos créditos vinculados Por ejemplo Un X Institución financiera Hace con un X O sea Los compañeros que trabajan O los consejos Pueden hacer en otra cooperativa O sea Y con eso se gobierna Tranquilamente Tranquilamente Como usted lo ha dicho Ahí ya no tenemos Ningún problema Tampoco hay beneficios A socios particulares No Por una parte Es conveniente eso Porque como usted dice A veces mucho Las cooperativas Anteriormente Por esta falta de control También Lo abusaban un poco Así es Así es Cuéntenos ahora Una experiencia suya Dentro de la cooperativa Al frente de De esta institución Que sus principios Que sus principios Son medios amargos Medio tristes Estar atrás de los socios Abrir las puertas Golpear las puertas Es decir Vengan ahorren O vengan Tomen crédito Crean en mí ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Alguna anécdota de esas? ¿Alguna anécdota? Dos años Pero una anécdota Nosotros de ahí Decíamos O sea Entre nosotros mismos Si estamos adentro ¿Quién nos va a confiar? ¿Cómo vamos a trabajar? Pero eso es mentira Es cuestión de dar confianza A los socios La agilidad La honradez O sea La responsabilidad En los créditos Y en los ahorros Hemos trabajado De puerta a puerta Y cuando salimos Nosotros salimos Hace dos años Estamos afuera En la calle Al frente de Mercado Modelo ¿Por qué? ¿Por qué salimos? No por el hecho De que ya ahora salimos Sino los socios Fueron creciendo Y ya no teníamos Espacios en donde Dar una buena atención A nuestros socios Salimos ya Y salimos afuera Pero no salimos Como otras cooperativas De cero Sino ya teníamos Nuestros socios Nuestros movimientos Y estamos muy bien Gracias a Dios Estamos creciendo Y para este año Que viene Tenemos la visión De crecer en un 5% Y posicionarnos Dentro del sector financiero Y así poder ayudar Al desarrollo Transformador Sostenible De nuestros sectores Vulnerables De la sociedad Y a qué Esto Pregunto ha venido Con esto ¿A qué segmento Están atendiendo Ustedes principalmente? Porque Recordemos que ahora Las cooperativas Tenemos que funcionar En base a la territorialidad A la comunidad Estar envueltos En esa área A pesar de que Tenemos ahora La ley de economía Popular y solidaria Y la ley De política monetaria Tenemos que Suscribirnos en el territorio Tenemos que ayudar A la comunidad ¿Cómo? ¿A qué parte Ustedes están atendiendo? ¿Solamente están con el microcrédito Hacia la comunidad De ustedes? Nosotros más Trabajamos con microcréditos El microcréditos Quiere decir Es por ejemplo Crédito a la ganadería Ya Ganadería Artesanía También tenemos Créditos grupales En la cual Un grupo de socios Hacen sus créditos Para su Para su producción Siembra de papas Para todo su Su actividad Agrícola económica Del sector rural También nosotros Hemos entrado Trabajamos en las ciudades En lo que es Comerciantes informales También que entra En el sector De microcrédito Usted sabe Como cooperativa Nosotros como cooperativa Tenemos la visión De ayudar Es una ayuda social O sea No podemos trabajar Con Con Como le digo Con Consumo Dar crédito de vivienda No todavía Microcrédito Nuestra política Eso le digo Estamos para ayudar A cambiar la matriz productiva También Nosotros somos La fuente del desarrollo De la economía popular Así es También estamos en eso Pero para este Para este año La proyección ¿Alguna decepción Que haya tenido Una decepción En este tiempo Porque no todo Es alegría No todo es alegría Sí un poquito Cuando llegó La primera vez Esto de Lo que es de la ley La ley orgánica De la superintendencia Le hicieron ya la inspección A ustedes Ya nos hicieron La inspección Pero en la cual También nos fueron Haciendo despechar Por ejemplo yo Por Por cosas Por cosas Personales No pude Concluir Mis estudios Profesionales Estoy estudiando Ahorita En la distancia En la cual Nos manifestó Llegaron los comentarios De que aquí Los gerentes Los gerentes Que no tengan El título Superior Se fueron O sea Viene ese comentario Y era o sea Una decepción Porque nosotros Vimos todo La cooperativa Hicimos crecer Es algo 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 Ilógico En la cual Tuvimos una reunión En la cual Eso no era cierto No es así Es la experiencia Que se debe tener La experiencia Y las cosas Y también se va a tomar La administración Y también O sea Estamos estudiando Nos estamos preparando Todos Para terminar Un saludo A sus socios En su lengua En español Como ustedes Bueno Un saludo Para todos Los asociados De la cooperativa De ahora Crédito Finan Crédit Limitada Bueno como estamos En el mes De la Navidad De la Navidad De año nuevo Que El niño Jesús Entre en sus corazones Y que todos Tengamos Un año O sea Un feliz año Y próspero año Para todos Muchas gracias Muchas gracias Hemos compartido Con ustedes Esta experiencia De una mujer Madre Esposa Y Que se dedica Al cooperativismo A ayudar a los demás Estos ejemplos Son valiosos Para todos Nosotros Porque sabemos Que con seguridad Se van a replicar Más de estos Compromisos Que tenemos Los cooperativistas Para ayudar Al desarrollo De la economía Nacional Seguiremos hablando De cooperativismo La próxima semana Y nos veremos Muy pronto Para seguir Hablando de cooperativismo Muchas gracias Hablemos de cooperativismo Sol Exequial Programa de cooperativismo Cobertura Para socios Cooperativas Hay Hay quienes se lanzan Al ruedo Solos Y cuando sucede Lo inesperado Necesitan la ayuda Que solo una mano amiga Lo puede brindar Lo puede brindar Con experiencia Con experiencia Y solidez La cooperativa Corporación Centro Ofrece de forma rápida El impulso inicial Que tanto necesitas Estamos donde Tú estés Siempre Cooperativa Corporación Centro Emprendiendo contigo Desde 1993 Estamos en todo el país Visite nuestra matriz en Quito Más información En nuestra página web www.copcentro.org Entidad controlada Por la superintendencia De economía popular Y solidaria Hablemos de cooperativismo Muy buenos días con todos ustedes Recuerdo hace muchos años Harold Speidel Que fuera representante De la DGRB para Ecuador Por mucho tiempo En una reunión internacional Hizo una presentación Sobre el tema De algunos estilos directivos Emulándole un poco A Harold Esta vez Les quiero presentar Una exposición Que de alguna manera Nos revele Algunas Personalidades Algunas tipificaciones Más usuales Y más comunes De ciertos directivos En las cooperativas De ahorro y crédito Ojo De ninguna manera Estamos hablando De que esta sea Una norma Y de que en todas las organizaciones Existen estos directivos Pero la realidad Es que en realidad Son estilos Que con frecuencia Los podemos ver En las cooperativas La idea un poco Es que a partir De verse descubiertos De alguna manera Tengan un poco más De distancia Con ejercer Estos estilos Disfuncionales Que en definitiva En nada aportan Y por el contrario Frenan el desempeño De las cooperativas De ahorro y crédito Un primer estilo De directivo Es el que le hemos llamado El estilo De autorreferencia Este directivo Parte del concepto De que como es En la organización En la que él trabaja Debe ser En la cooperativa Entonces Si él trabaja En el magisterio De alguna manera Lo que pretende Es que las normas Aplicadas allí Se trasladen De manera intacta A la cooperativa Si él trabaja Que se yo En alguna cooperativa De las fuerzas armadas De alguna manera Quiere implantar El modelo Que está Que rige En su organización En la cooperativa Bueno La verdad es que Este es un argumento Débil E inapropiado En realidad Ha hecho bastante daño A las cooperativas De ahorro y crédito Sin duda Cada empresa Tiene su propio enfoque Y evidentemente Una cooperativa De ahorro y crédito No es una empresa Pública Es una empresa Que está en un mercado Competitivo Y que debe día a día Ganarse el pan Un tema Confrecuente Que se traslada Con el concepto De autorreferencia Es el asunto Salarial Y Las políticas De compensación Pues son propias De cada organización El gerente Es quien tiene La facultad De que se pueda Comerar esto En base a factores Motivacionales En base a una serie De elementos Que van a permitir Que la gente Funcione al máximo Las cooperativas Son entidades Con dinámicas propias E insisto Se desenvuelven En un entorno Altamente competitivo Un segundo estilo De seguro Con el cual Estamos familiarizados Todos nosotros Es el estilo Del sombrero negro Le vamos a llamar Aquel directivo Que parte del concepto De que si se opone A todo Va a ser elegido Es decir Logra una tribuna Llama la atención En base a Oponerse a todo Y lo hace de manera Airada Y hasta En cierto sentido Con agresividad Como siempre Es más seguro Ser pesimista Este directivo Logra audiencia Y llega a ser elegido Lamentablemente Impone un espíritu Confrontador En el consejo Nosotros sabemos Que cualquier propuesta Que se presente Cualquier tema Que se trate Él estará siempre A la cabeza De oponerse Indistintamente Y sea cual fuere El tema Del que se trata Este directivo Desinergiza Al equipo Es decir Le resta cohesión Le resta Compenetración Y obviamente Hace que El consejo Funcione de una manera Ineficaz Mata la creatividad De nuevos proyectos Poca gente Se atreverá A plantear Un proyecto nuevo Un cambio radical Porque evidentemente Le sobrarán argumentos Para oponerse A este tipo De directivo Es necesario Pedirle propuestas Sobre los temas Que se discuten Un tercer estilo Que sin duda Lo vemos con frecuencia Es El directivo El Parte de la rara idea De que el gerente Está allí Porque los directivos No tienen tiempo Para asumir Esas funciones Es importante Comprender Que el día a día Es un tema Gerencial Y que los directivos Tienen que enfocarse En el ámbito estratégico En las decisiones Estructurales Y en el largo plazo Dejar La persona que Comprende La parte técnica Que haga su trabajo Bien Es decir El gerente La administración Por tanto Es un tema Gerencial No es un tema Directivo La relación simétrica Es decir Abandonar esa creencia De que el gerente Es una especie De mandadero Del directivo Pues resulta fundamental A la hora De poder contar Con un gerente Que realmente Tome iniciativas Y que proyecte A la organización En el largo plazo Continuaremos la próxima vez Con algunos otros Estilos disfuncionales Dentro de los directivos Muchísimas gracias Eso es lo que sube En todos los años 20 dólares De sueldo básico A los trabajadores Y más de lo que sube Es más Canasta Básica Por ejemplo Si una canasta Básica Familiar es Entre 600 dólares Y el mínimo Es 300 dólares Pues hay un desajuste total ¿No? Pues debe ir más o menos De acorde a lo que cuesta Realmente la vida Yo creo que para una Comodidad En familia En un sueldo básico Debe al menos Ser de unos 450 500 dólares El sueldo básico De acuerdo al costo De la vida Que llevamos ahora La educación Y todo eso Siquiera unos 500 Mínimo O sea lo básico Que tiene ahora Una persona trabajando Y es muy explotada En el trabajo Eh... Digamos Yo opino 500 dólares La cifra del sueldo básico Que requiere el costo 15 Debería ser organizada Hasta el 15 de diciembre El alcalde capitalino Fue el encargado De inaugurar este seminario Internacional Con el fin de compartir Experiencias y prácticas Exitosas Nacionales E internacionales Sobre la responsabilidad Y transparencia En la gestión local A propósito De celebrarse El día Internacional Contra la corrupción Experiencias que servirán También de referente Para los demás Cabildos del país Para juntos Poder erradicar Por completo Este mal En nuestra ciudad Y por supuesto Propiciar El que también Aquello ocurra En otros gobiernos Locales Nosotros hemos Establecido Lineamientos Claros De cero Tolerancia Frente A actos De corrupción El burgo maestra Aprovechó la oportunidad Para reiterar El compromiso De la nueva administración Para ofrecer Una gestión transparente Y además Propiciar La participación Ciudadana Efectiva Como el mecanismo Que facilita Sin duda La lucha Contra la corrupción Temas como ética Contratación Pública Gobernabilidad Transparencia Y participación Ciudadana Serán tratados En dos días En este seminario Internacional Un reporte entregado Hace pocos días Por la organización Transparencia Internacional Que mide los niveles De percepción De corrupción En 175 Países Ubica Al Ecuador En el puesto 110 Para el año 2014 Diego Velásquez RTU El canal de las noticias Según el ministro En las próximas semanas Iniciarían las reuniones Para la fijación Del salario básico Unificado Que regirá En el año 2015 Esto deberá ocurrir En el transcurso De los próximos días De manera que Naturalmente Antes De cerrar El Almanaque De cerrar El calendario Del 2014 Tengamos ya Humo blanco Salarial Sin embargo Calificó como histórico Los incrementos Salariales En las 22 comisiones Sectoriales Que en promedio Será del 5,46% Sobre el salario básico Unificado Que se fijará Por parte del Consejo Nacional De Salarios Conades Se han aprobado Las remuneraciones Básicas Unificadas Sectoriales De las 22 comisiones Esto es inédito En nuestra historia Primera vez Que en todas Las comisiones Se logra acuerdo Entre empleadores Y trabajadores Así también Los representantes De los sectores Cuentan con datos Para empezar a delinear Sus propuestas De incremento A la actual Remuneración mínima Estos insumos Serían Una inflación Proyectada Del 3,90% Y un índice De productividad Del 4,05% Para el 2015 Diego Velázquez RTU El canal de las noticias Hay quienes se lanzan Al ruedo solos Y cuando sucede Lo inesperado Necesitan la ayuda Que solo una mano amiga Lo puede brindar Con experiencia Y solidez La Cooperativa Corporación Centro Ofrece de forma rápida El impulso inicial Que tanto necesitas Estamos donde tú estés Siempre Cooperativa Corporación Centro Emprendiendo contigo Desde 1993 Estamos en todo el país Visite nuestra matriz En Quito Más información En nuestra página web www.copcentro.org Entidad controlada Por la Superintendencia De Economía Popular Solidaria Sol Exequial Programa de cobertura para socios de cooperativas ¡Hablemos de cooperativismo!